Ay, pero mira, mira, mira nada más que bonito es el desierto, ¿no? Pero bueno, mis amigos y amigas, estamos aquí en un nuevo video Y pues, como pueden ver, regresamos a ARK Y pues bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy voy a ir a domesticar el primer golem de mi vida, aquí como pueden ver Ay, sí es cierto, también ya logré darle de comer a nuestro oasisaurus No sé qué le pasó, pero como que se había buggeado o algo así Porque no de todas las plantas comía, entonces pues tenía que estar al pendiente de todo eso ¡No! Este cabrón otra vez está matando un... está matando un gerbo Ahí está, bien, arreglados, arreglados, bien, por nada, por nada Nosotros somos los héroes del desierto, ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no, carita aplastada? ¿sí o no? Bien De momento, pues obviamente los dinosaurios se ven así medio feos Lo que son los mamíferos se ven así como medio cuadrados, medio feos de la cara Porque pues bueno, no alcanza para más, entonces hay que valernos con lo que tenemos, ¿ok? A ver, ahora, ¿en dónde dejé al golem? Esa es mi más grande y auténtica pregunta que tengo ahora No creo yo que se haya movido tanto, creo Bien, ahora sí, Oasisaurus, vámonos Tenemos un golem que domesticar Bien, hemos llegado ahora sí a nuestra zona peculiar, ¿ok? Y según yo, los golems, los golems los había dejado en donde Ahora es que hay más cosas, ¿eh? A lo mejor ya se murieron Pero a ver, según los golems son aquellas piedritas de allá Entonces ocupo ver bastantes cosillas, ¿ok? Pero vamos a buscar primero al elemental de piedra Para ver dónde se escondió A ver, aquel de allá no es No es tampoco Este tampoco es Si acaso tiene que ser alguno de estos que está oculto aquí Pero la mera verdad, dudo mucho que sea esto, ¿eh? Es que ¿en dónde están los golems? No se pudieron haber movido tanto Ay, Dios mío santo A ver, tiene que ser piedras grandes, ¿no? Me imagino Uno, uno, por favor, del nivel que sea Pero uno, por favor, no me vine hasta acá para no encontrar nada Pero si cuando vine a domesticar los argentavios había un chingo ¿Cómo ya no va a haber? ¡Uy! A ver, tú eres... ¡Uy, sí! Este es golem, este es golem Ok, ok, ok Y es de nivel 90 Perfecto con esa alarma Hola, hola, ven, 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 ven Ok, vuélvete a esconder, vuélvete a esconder, vuélvete a esconder, vuélvete a esconder Ocultate, ocupo verte, ocupo verte Que ahí, para acá pienso que sería una buena zona de trampa, ¿no? Ocultate, ocultate, ocultate Eso, bien Ya se va a ocultar, ya se va a dormir, perfecto Ahora solamente necesito planear la trampa Llevarlo a la trampa Encerrarlo Y yo creo que con eso va bastante bien, ¿no? Con ese 90 me imagino que podremos hacer bastante bien Pero aquí creo que podría ser una buena zona Lo traemos, lo amarramos aquí Y lo dormimos ¡Ay, mira, es un carnotauro, bebé! Y ahí está su mamá Igual nos podemos llevar un par de carnotauros 15 No, hijo Hubiera sido un gran y bonito carnotauro Pero eres... Bueno ¡Azul y 130! ¡Hala madre! Lo quiero, lo quiero No sé cómo, pero lo quiero Ya sé qué van a decir Oye, pero ¿por qué tienes tantas, tantas flechas Y no te animaste a hacer, este... Los dardos Pues es que les importa... No, no sé qué nada Este... Bueno, me concentré mejor en hacer las cosas necesarias Vaya De momento Ok, de momento Así que a ver Vamos a hacerlo bastante grande, creo yo A ver, con eso creo que estamos bastante bien Ahora solamente tenemos que traerlo para acá Bien, vamos a llamar la atención De piedritas Ven, 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 ven Eso, eso, eso es Eso es Ok Se me olvidó que tiene inteligencia artificial Evolucionada Así que Uy Bien, ahí está Amarrado Uy No le hace daño, ¿verdad? No le hace daño a estas madres Perfecto Ok, vamos a ayudar a nuestro Argentavis Porque también me lo voy a llevar No crean que no, ¿eh? Ay, mira, hay dos carnos, bebés Píquense, píquense todos Píquense la cola a todos Son dos veinte A ver, me lo voy a llevar de todas maneras Bien, y tu hermano Y tu hermano Y tu hermano Y el otro Ay, aquí está, aquí está Bien, no, pero agarrarlo Ahí está Me lo voy a llevar de todas maneras, ¿ok? ¡No! Uy, ¿y ahora cómo me voy a subir? Sí, es cierto ¡Mira, aquí hay otro! ¿Este qué nivel será? Quince Bueno, todo me sirve, todo me sirve Ay, cómo chingas la mera neta ¡No! Es que no puedo matarlo Porque lo quiero, ¿sabes? Ok, sé que me estoy muriendo de sed Pero a ver, ahorita vemos, ¿ok? Lo importante ahorita Es este desgraciado Y el golem Ya sé cómo lo voy a poner de nombre Sinceramente Un nombre bastante artístico Y no, no es el que están pensando Estoy seguro de que no Ok Tiene, tiene que dormirse ya No lo puedo seguir hasta el fin del mundo Ok, tienes que dormirte ya Dórmete Ok, esa no le pegó ¡Ah! No, quítate, quítate, quítate Ahí está, se durmió ¡Ahora! ¡El pinche de este! ¡No, no, no! Ok, ok, esto es malo Esto es malo, esto es malo Esto es malo Tienen que ir rápido a tomar agua O, en su caso Pues traer algunas cosillas, ¿ok? Bien, ahí está Ahí está rodeado Excelente ¡Uy! Espero que no salgan las piedras Salen las piedras Pero a ver Espero que tampoco No va a pasar algo, ¿verdad? Cúbreme, cúbreme, cúbreme Bien No sé si esto funcione De alguna manera Pero esperemos que sí Ok, vamos a dejar Así como que una entradita Creo que su cabeza Está más o menos por ahí, ¿no? Ok, el otro argentavio Ya está casi domesticado Vamos a hacer un tiro de prueba Pero antes Antes, 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 antes Déjame ver si esto funciona De verdad Ok, se volteó Literalmente Como que sabe que lo queremos O también Ok, me parece que sí funciona No le hizo daño a nada Creo a los que había entendido Que puso una lupa Para ver literalmente Lo que lleva de domesticación En el golem Pero a ver No lo vamos a aventar así Porque no traje lupa Estoy hablando Haceme caso Voltea para acá Voltea para acá Ok, es un poquito más arriba Ahí está Bien Sí funciona Esta madre ¡Ay, güey, mi mente! Bien, perfecto Ok, ok, ok No sé cuánto se estuve Literalmente ¿Ya se murió? No manches que lo maté No manches, lo maté Ah, no, sí Sí, se durmió Maravilloso, maravilloso 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 No tuve que usar todas las balas Excelente El clima parece estar calmado Ah, ya se domesticó también Nuestro plata Perfecto Vuela, vuela, amigo Vuela y alcánzame Eso 150 ¡Hala madre! Es de muy, muy buen desmadre este Este cabrón, eh A ver Quiero probarte antes, eh Tiene 2000 de vida Para ir empezando Tiene peso bastante normalito Pega bastante normalito también Y de peso escala bastante bien ¡Hala madre! Es más rápido que el de lo que pensé De aquí pueden salir buenas crías Vamos a poner blue Blue Ahora solamente hay que esperar A que el elemental de roca esté Y pues a ver que sigue, ¿ok? Bien, bien, bien Mis amigos Fui a casa de una manera rápida Por la monturita esta Le falta una mordida, creo Solamente Y con eso ya se despierta Así que bien Vamos a poner un hombre perrón Un hombre que solamente Se le podría ocurrir a alguien como yo ¡Perfecto! Milagros, milagros Excelente Y guardamos los marcos Para cuando te vaya a ir a buscar algún amiguito Porque no creo que te puedas tener hijos Sinceramente ¿De dónde vas a tener hijos? Si estás más pinche Eh, bueno Mejor me callo Bien Ahí está Ahí tiene 8000 de vida Toma eso ¡Ah! ¿Qué, qué? ¿Te crees mucho? ¿Te crees mucho? ¿Podrá agarrar la carne? ¡Ay! Sí, sí puede picar la carne Perfecto Maravilloso Y escala bastante bien las cosas A ver, perfecto Con el click derecho Aventamos piedra Con la C Damos ¡Uy! Y agarra piedras Uy, le hubiera subido más bien el peso Creo Sí, peso le hubiera subido sin pedos A ver, un buitre Lo hizo caca al buitre Vamos a intentar levelearlo un poquito ¡Ay! A ver ¿Estos qué son? Tigres dientes de sable A ver Hicimos caca al tigre dientes de sable No vi de qué nivel era A ver, bien Este ¿En dónde puedo encontrar un gusano de la muerte? A ver, bueno Vamos por nuestro oasisaurus Y nos vamos volando a encontrar algo grande ¿Ok? Algo grande Para estrenar nuestro grandísimo golem Algo perrón Algo que merezca la La Su atención Su fuerza Que sea un oponente digno Bien, bien Vamos a subir a un titán Arriba de otro titán Literalmente Camina, camina, camina Por favor ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Lo subió? ¿Sí vieron? ¿Lo subió solo? Ándale Este desgraciado sí sabe Bueno A ver ¿Qué podemos hacer? Literalmente ya no hay nada ¿Sabes? Llevo un rato buscando Y no hay nada más Que puras pinches cosas chiquitas Eso no, eso no vale Se supone que tiene que ver Como un mumito, ¿no? Que sale de la tierra Es que no veo nada Literalmente Está más solo Y más seco este desierto Que nada Mira, hay un drop rojo aquí al lado Perfecto Vamos a ver Bien, a ver Bien Entonces continuamos Con nuestra grandisísima aventura Por aquí Por el desierto Porque A ver Sinceramente yo no creo Que vamos a encontrar Un gusano hoy Lo ven, lo ven ¿Verdad? Lo están viendo muchos Esto tiene que ser Un gusano Estoy seguro La pelea se acerca La pelea se acerca La pelea Va a ser épica ¿Estás listo? Vamos No sé cómo Me voy a volver a subir Pero vamos Vamos, vamos Vamos, vamos No, me caí Nuestro asisauri Ya se está cayendo Si se puede Si se puede Vas a valer madre Hijo de la chingada Pura riata Pura riata Que me vas a matar Otra, otra, otra No, se volvió a esconder Uy, pero esto también Lo pudo haber hecho daño ¿Por qué no le hice daño? Uy, no sé cuánta vida Tenga esta madre Tuve que haber investigado Yo creo antes Pues no me No me fijé tampoco El nivel Si es un nivel muy alto Vamos a valer madre Se me hace Uy, tenemos que ganarle Tenemos que ganarle Tenemos que ganarle Se puede, se puede, se puede, se puede Se puede, se puede, se puede Ahí está, ahora sí Uy, no puede ser Uy, no puede ser Dios, Dios santo ¿Esto se puede picar? Uy, Dios Perfecto Y pues bueno mis amigos Hasta aquí vamos a dejar El videazo de hoy Como pueden ver Reba del Blue Ya saben que se les gustó el video Y aún no lo están Pueden suscribirse Para unirse a esta grandísima Comunidad que estamos formando Poco a poco También no olviden Darle un grandísimo Me gusta Ya que eso me apoya Y pueden entender Que les gustan los videos Así puedo traerles mayor Y mejor contenido cada vez ¿Ok? Compartan el videazo Muchichos Compartan, compartan Para que más personas Se puedan unir a esta grandísima Aventura que estamos Llevando a cabo Y pues también Den opciones De videojuegos ¿Saben? No sé si quieren que juegue Algún tipo de juego Sin problema Sin problema Lo probamos Y todo eso Y muy importantísimo La campanita La campanita No olviden activarla Para que YouTube Les notifique Cada que suba Un nuevo videazo A este grandísimo canal Y les diga Hey muchiones Este guapetón Ya acaba de subir Un nuevo videazo Al canal Así que pues bueno Estaré subiendo Por momentáneamente Dos videos a la semana Obviamente van Los planeo a ser editados Como el de Tejores Entonces pues bueno Espero todo su apoyo Y pues que me den Algunos juegos Que quieren que juegue Así que pues bueno Sin nada más que decir Nos me despido Un besazo Un abrazote Se cuidan Y nos vemos En el siguiente videazo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!